¿Os pasa que al tocar el cable del disco externo o el pendrive se desconecta el dispositivo? Pues estáis viendo justo el vídeo que soluciona el problema. Lo primero que haremos será apagar el equipo. El problema está en que todos estos contactos con el tiempo generan óxido. Usaremos papel de lija de grano 500. Y en unas pinzas como estas liaremos la lija. Ahora vamos agascando los contactos para eliminar el óxido. Usaremos este limpiador de contactos. Dejo enlace en la descripción. Tras echar el producto es importante que pongáis boca abajo el portátil para que el líquido caiga fuera de él. El producto sobrante lo limpiaremos con un bastoncillo de oídos. Pero tendremos que aplastarlo de esta forma para que quepa bien y no nos dé problemas. Observar como no quedan restos de óxido ni de suciedad. Ahora lo probamos con el mismo disco duro de antes. Y como veis el problema queda solucionado. Gracias por ver el vídeo. ¡Hasta la próxima!